Bueno, pues ya con esto vamos a empezar nuestro tema principal del día de hoy. El día de hoy, tal como les dijimos la semana pasada, vamos a platicar sobre la primera guerra de Indochina. Esta guerra a lo mejor es relativamente o medianamente no tan conocida, es más famosa su consecuencia que es la guerra de Vietnam como tal, pero la verdad es que es bien interesante porque durante la guerra de Indochina, pues básicamente nace lo que se va a convertir en Vietnam. ¿Cómo fue que llegamos hasta la guerra de Indochina? Bueno, pues desde el siglo XIX, mediados finales del siglo XIX, los franceses se hicieron de toda esta península de Indochina, que estaba conformado por el reino de Laos, por el reino de Camboya y también por lo que se conocería como Vietnam, que es la Indochina. Ahora, se relata que los franceses, pues básicamente esta zona que ellos tenían a su disposición, pues básicamente lo que hicieron fue saquearla y saquearla y saquearla. Ellos seguían comportándose como todos unos señores colonizadores, a donde segregaban a la población, o sea, la población blanca, francesa, los dueños de empresas, los miembros del ejército, los gobernantes, toda esa clase que eran franceses principalmente, pues vivían cual marajas y los vietnamitas, la gente, los pobladores nativos, pues eran tratados cual perros. Eso es básicamente el concepto. En la primera guerra de Indochina, no se puede desligar de uno también de los personajes más relevantes del siglo XX, que fue el famoso Tío Ho, o Ho Chi Minh. Ho Chi Minh creció en la Indochina, él venía de una familia humilde, pero lo que tenía de particular el Tío Ho, es que él era un hombre muy letrado, él sabía escribir chino, él fue educado en las tradiciones taoístas chinas, a principios del siglo XX, antes de que estallara la primera guerra mundial, él se fue, él tuvo algunos roces con las autoridades francesas y él se embarcó, se metió de pinche, que quiere decir ayudante de cocina, se fue de pinche a un barco, en una embarcación, como él hablaba francés, y de ahí él recorre el mundo como ayudante de cocina, llega a Estados Unidos, en Estados Unidos él vivió un par de años, él conoció lo que eran los exiliados vietnamitas, ahí es cuando él comienza a desarrollar este sentido de independencia, de unidad nacional, también de bolchevismo, él comienza a leer los trabajos de Lenin, los trabajos de todos estos personajes comunistas, cuando está la primera guerra mundial, se va a Francia, trabaja en un hotel de cinco estrellas, se vuelve uno de los pasteleros más fregones de todos esos tiempos, y esto resulta bien interesante, porque él no nació siendo revolucionario, o sea, él en su carrera y en ver cómo vivían las demás personas a lo largo del mundo, pues se da cuenta que hay una disparidad muy marcada, un maltrato muy marcado en contra de los nativos vietnamitas, en contra de su gente, entonces Ho Chi Minh, después de haber conocido el mundo, pues comienza, se va a Vietnam, y él comienza a escribir, y él comienza a pugnar por una independencia del Vietnam, incluso los franceses le ponen precio a su cabeza, esto pasa antes, a finales de la década de los 30's, cuando estalla la segunda guerra mundial, los alemanes, pues ya sabemos que vencen a los franceses allá en Francia, en 1940, en junio del 40, pues lo que sucede es que los japoneses invaden la Indochina, entonces como el gobierno ya está derrotado allá, el gobierno continental, les dan las instrucciones a los representantes de Francia, a los del gobierno de Vichy, pues que colaboren con los japoneses, así tal cual, entonces los japoneses se vuelven los nuevos amos y señores de la Indochina, resulta interesante que los japoneses no eran ni tantito mejores de lo que habían sido los franceses. Sí, o sea, realmente cuando llegaron los japoneses existía la esperanza de que fueran amigos y liberadores, y resultó que eran iguales o peores que los franceses, y se les rompió la ilusión a los vietnamitas. Sí, de hecho Ho Chi Minh desde un principio dijo que los japoneses no iban a ser absolutamente mejores de lo que habían sido los franceses, y que el movimiento de revolución tenía que seguir. Él comienza a llegarse de personas que comulgaban con su idea de una Vietnam libre, ahí conoce a uno de los personajes también que es más importante del siglo XX, que es este Giap, el que se va a convertir en el famoso general Giap. Él era un maestro de escuela que comulga con sus ideas, y se vuelve uno de los hombres más allegados a Ho Chi Minh. Por ahí del 42 le ponen la garra encima los japoneses, los japoneses lo meten a la cárcel, se pasa más de un año allá en la cárcel, y eventualmente él convence de que lo saquen de la cárcel, porque él puede pugnar para apoyar al movimiento de liberación. Cuando él sale de la cárcel, regresa ahí con sus hombres, ellos pensaban que ya estaba muerto, y lo que sucede es que en septiembre de 1945, cuando los japoneses se rinden, lo que hace es que de inmediato Ho Chi Minh dice que ese es el momento que ellos tienen que aprovechar para poder independizarse de Francia. Vamos a pasar un pequeño corte porque nuestro amigo Oscar ya nos lo está pidiendo, regresamos. Estamos de vuelta en este su programa desde la trenchera, estábamos platicando cuando vamos a rapar a nuestro amigo Marco y vamos a formar el Partido Nacional Socialista Mexicano, con especímenes arios como él y como yo, van a ver que sí va a tener éxito. Oscar ya también se está apuntando. Bueno, independientemente de eso estábamos hablando sobre la guerra de Indochina, cuando los japoneses firman la rendición y Ho Chi Minh junto con sus hombres ven la oportunidad de independizarse. Ho Chi Minh había formado lo que se llamaba, que era el movimiento de independencia del Partido Comunista de Vietnam. Entonces este era Viet, muchas palabras que yo no recuerdo, y Cong, que es una reducción de comunista. Entonces eventualmente, no, es Viet Minh, perdón. El Viet Minh es el primer movimiento. Entonces cuando los franceses se dan cuenta de que este movimiento revolucionario, pues obviamente se le está saliendo de las manos en el año del 46, pues los franceses acaban de salir de una guerra mundial, ellos no tenían muchas ganas de volverse a ensarzar en otra guerra. Entonces aquí sucede algo que es bien interesante. En primera, les piden a los soldados japoneses que ellos tenían como prisioneros de guerra, los reenlistan para que lleven a cabo tareas de seguridad. Ellos son los primeros combatientes contra los que se van a enfrentar los vietnamitas. Aquellos soldados japoneses que fueran prisioneros de guerra, que habían sido los captores, que habían sido los verdugos de los vietnamitos, los torturadores, pues ellos se vuelven los que van a defender al imperio francés. En segundo término, los franceses, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y echan mano de muchos prisioneros alemanes, pues ellos se dan cuenta de que tienen un imperio que defender y entonces lo que comienzan a hacer es que comienzan a reclutar a viejos soldados alemanes. Esta parte es bien interesante porque no aplicaba con todos, pero lo que hacían es que llegaban y le decían al Teniente X, ¿sabes qué? Nosotros tenemos testimonios que dicen que tú estuviste en la ciudad de acá, de Reims, mataste a 500 personas y mañana te vamos a fusilar. Pero te tengo un buen cambio. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Tú te unes a la Legión Extranjera y entonces todos tus pecados se borran y das borrón y vida nueva. Entonces, muchísimos soldados alemanes que en muchas ocasiones sí habían perpetrado los crímenes, pero también en muchas ocasiones pues simplemente eran unos prisioneros de guerra X, se enrolan y se enlistan en lo que es la Legión Extranjera. Entonces, cuerpos completos de ex soldados alemanes se enlistan y forman unidades que se van a ir a combatir en la Indochina. ¿Esto por qué resulta relevante? Porque por la carestía de suministros, de repente los soldados alemanes estaban en batallones alemanes o en compañías alemanas, usaban los excedentes de guerra que eran armas alemanas, o sea, disparaban con fusiles Mausers, llevaban ametralladoras MG. Dicen que llegó el momento, aunque no está, es una leyenda que se oye a voces, que habían unidades que incluso se saludaban con el Heil Hitler y hablaban alemán. O sea, imagínense la desfachatez, o sea, para ellos fue quitarse el águila, ponerse el que pide de la Legión Extranjera y siguieron viviendo tal cual lo habían hecho los seis años anteriores. Esto lo que nos lleva es que los franceses quieren defender a la Indochina, pero no tienen los recursos. Los primeros tres años de la guerra en Indochina, pues es una guerra de guerrillas, los vietnamitas no tienen suficiente fuerza para poder asestar ese golpe mortal. Cuando Mao gana la revolución, bueno, gana la guerra, Mao Tse Tung, y se hace del mando del gobierno chino, pues entonces él ya comienza a brindarles recursos. Y también los comunistas, los soviéticos, cuando saben de este movimiento, pues también le comienzan a soltar recursos al Viet Minh. Sí, es importante mencionar que Francia quería regresar al estatus que estaba antes de la guerra, o sea, no había esa idea de, bueno, pues ya tuvimos la guerra, ya tenemos problemas, vamos a ver qué hacemos y cómo crecemos a partir de ahí. Ahora, no, sino ellos querían regresar a lo anterior, donde la población nativa era vejada y hecha a un lado, y los franceses vivían como millonarios allá en otro país, ¿no? Sí, entonces lo que pasó es que el Viet Minh comienza a recibir recursos de China, recursos de la Unión Soviética, y los franceses, bueno, en 1950 estalla la guerra de Corea, Corea, pues que también ustedes saben que los coreanos del norte, bueno, comienza una guerra, esta guerra en la que los chinos apoyan a Corea del Norte, cuando MacArthur hace los famosos desembarcos en Inchon, y entonces los americanos en las altas esferas se dan cuenta pues de que el comunismo se puede propagar, y entonces ellos decían que si Vietnam, que si la Indochina se volvía comunista, lo que iba a pasar es que inmediatamente atrás de la Indochina iba a caer Laos, iba a caer Camboya, iban a caer todas las islas del Pacífico y que eventualmente la amenaza comunista iba a llegar a Australia, y entonces pues eso los espantaba, particularmente al presidente Eisenhower, bueno, que sea como crees, que de repente medio mundo se va a volver comunista, entonces lo que hacen es que comienzan a aportar dinero. Gracias. 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 Gracias.